En el vídeo que tenemos hoy voy a crear una ciudad dentro de la casa de mi vecino en Brookhaven Va a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, tenemos un vídeo hoy muy divertido Porque vamos a crear una ciudad dentro de la casa del vecino Así que vamos, pillamos nuestra super bici de pequeño porque estamos chiquitos, lo que chiquito Y vamos a encontrar y buscar una casa para poder colocar la ciudad dentro Vale, creo que esta casa puede venir bien Mira, pone pixa a 5 robux, como que cobras la pixa a 5 robux Bueno, tenemos dentro al dueño de la casa, tenemos dentro al pixero Vale, muy bien, cuidado Loki que no te vea por favor Porque si no te va a pegar tremendo baneazo y se acabará el vídeo Y no queremos eso, ¿verdad? Así que bueno, vamos a poner una cama por aquí y nos infiltraremos dentro de la casa Muy fácil, muy sencillo, ya estamos dentro Pero ahora viene la parte complicada que es subir arriba del todo y poder crear la ciudad Vale, mucho cuidado, vale, a ver dónde tenemos al pixero Bueno, me voy a poner aquí por si acaso Vale, creo que viene, creo que viene Uf, menos mal, menos mal que me he metido aquí en esta esquina, en estas cajas Y sinceramente no me ha visto Vale, bien, seguimos Vale, por ahí viene, vale, cuidado Ha pasado, ha pasado, vale, creo que es el momento Así que vamos tranquilamente, tenemos al pixero por ahí Así que nosotros saltamos por aquí y vamos ya a subir las escaleras Perfecto, ya tenemos lo más difícil, nos hemos invité a la casa y ya estamos aquí El pixero supongo que irá a vender pizzas por el servidor o aquí dentro Y ahora nosotros tenemos el momento, tenemos la oportunidad de crear la ciudad dentro de su casa Y lo vamos a hacer aquí dentro, vale, nos metemos por aquí y listo Aquí crearemos nuestra ciudad Necesitamos lo primero de todo, pues colocar las casas Pondremos una por aquí, perfecto Y luego otra por aquí Vamos a poner solo dos porque necesitamos también iluminación Para que se vea mucho mejor todo esto Así que ponemos las luces por aquí A ver, una aquí y otra por aquí, más o menos Vale, ya lo veremos Me gusta bastante como ha quedado A ver, una ciudad de dos casas Bueno, no pasa nada Lo que tenemos que ir ahora es a por vecinos Y así que puedan colocar más casas y hacer la ciudad mucho más grande Así que vamos a ponernos rumbo Vamos, mucho cuidado Loki Porque si te pilla la puedes liar y te puede banear A ver, ¿dónde lo tenemos? Vale, sigue por ahí Vale, nosotros tan tranquilos Ahora cuando se marche, pues rápidamente nosotros iremos a por más gente Así que, espate, que sube, que sube Corre Loki, corre, sube, sube, sube Dios, casi nos pilla Vale, menos mal Nos hemos venido súper rápido aquí a nuestra ciudad Dios, casi, casi nos pilla Vale, vamos para abajo A ver, ¿dónde estás? Vecino, pixero Vale, no está por aquí Así que es el momento Vale, se ha ido, se ha ido Vale, perfecto Es el momento para ir a la ciudad Para ir al centro A buscar gente A buscar a nuestros primeros vecinos de nuestra ciudad Así que vamos a ello Pillamos nuestra bici Y a ver a quién podemos conseguir Mira, acaba de salir una persona de la escuela Vale, vamos a hablar con ella Vamos, cuidado, no me atropelle, por favor Que soy solo un niño Bueno, vamos a saludarle Hola, buenas ¿Cómo estás? Hola, niño Bueno, una cosa Necesito que vengas conmigo ¿Quieres venir? A ver si nos dice que sí Dice que al parque No, no, al parque no Tranquilo Es una cosa más épica ¿Estás perdido? A ver, a ver Que no me he perdido Mira, te invito a una ciudad He creado una ciudad Dentro de la casa de mi vecino Puede ser muy divertido Así que estoy buscando vecinos ¿Quieres venir o no? Espero que sí ¿Quieres vivir allí? A ver, ¿con qué? Nos responde Dirá que sí Dirá que no Venga, vale Vale, perfecto Pues genial Ahora solo necesito Que te hagas un poco más pequeño Que te hagas chiquito Así me gusta Vale, perfecto Y ahora sígueme Por favor, empezamos Vale, pillamos aquí Nuestra bici Y nos ponemos rumbo Hacia la casa del vecino Nos ponemos rumbo Hacia nuestra ciudad Por supuesto Ahí la tenemos Y mira, se ven las casas Desde ahí arriba Se ven las casas Salen de la casa Bueno, bueno A ver, vamos a entrar por aquí A ver, vecino Ven conmigo, por favor Vamos aquí Tenemos la cama Para entrar Perfectamente Mucho cuidado Porque aquí A lo mejor Nos pillan Y nos banean Así que hay que tener Mucho cuidado Vale, creo que el vecino Creo que el pixero Aún no está Así que perfecto Podemos ir entonces Tranquilamente Hacia nuestra ciudad Que está aquí Esperándonos Así que ¿Dónde estás? Ah, vale Que le estabas robando pizza Bueno, por favor Entra aquí Conmigo Vamos Venga Aquí tenemos La entrada Y bienvenido A la ciudad Dentro de la casa Del vecino Esto es La verdad Bastante divertido Espero que te guste Espero que te encante A ver Dice que solo dos casas Bueno Es que entre la iluminación Y las casas Solo puedo colocar Cuatro props Así que bueno Si me puedes ayudar Perfecto Colocar dos casas más Estaría genial Bien chicos Pues con esto Teníamos cuatro casas Y la ciudad Mucho más grande Así que vamos Colócalas por ahí Creo que hay bastante espacio Vale, bien Esa es la tuya A ver ¿Cuál elige? Hay cuatro casas Así que puedes elegirla Que quieras Vale, genial Elige esa Perfecto Muy bien Pues yo me quedaré Pues con esta mismo Esta zona También me gusta Vale, muy bien Pues ya tenemos A nuestro vecino Vale, voy a saludarle Voy a ir a hablarle Toc, toc Como que estoy Tocando la puerta Vale, dice que quién es Pues yo obviamente Siempre estar viendo A ver, por favor Reunión Siéntate Ven conmigo ¿Quieres trolear al pixero? ¿Quieres trolear al vecino? Venga, vale Vale, perfecto Pues sígueme Antes de nada Toma, píllate Estas tortitas Píllate un poco de hamburguesa Tacos y burritos también Y con esto Ya lo tendríamos todo Píllalo, por favor Y ahora sígueme Porque nos ponemos rumbo Pues al piso de abajo A la casa del vecino Porque vamos a ensuciarle un poco Vamos a trolearle Mucho cuidado Que a lo mejor lo tienes Debajo Madre mía Y este sin mirar Se va para abajo Pero ahí está empezando A crocar Pues los platos de comida Vale Nosotros colocamos por aquí Las hamburguesas Vale, bien También un poco De torcitas Por aquí Hay que rellenar Toda la casa Perfecto Un poquito Un poquito Un poquito de tacos Y burritos Muy bien La verdad es que ha quedado Bastante bien Así que ven conmigo Madre mía La verdad es que se lo está Pasando bien el pana Bueno Ya estamos aquí Vamos de nuevo A la ciudad Antes de que nos pille Porque no queremos Que nos baneen Y que nos echen De nuestra ciudad Así que bueno De momento a todos Muy bien Perfecto Vamos a revisar A nuestro amigo Vecino Amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro A ver ¿Se ha escondido aquí? No chicos No encuentro Al vecino De nuestra ciudad Aquí en esta casa Tampoco En esta menos En la suya tampoco A ver Vamos a revisar A lo mejor Pues sigue troleando No lo sé Por aquí Tampoco lo veo A lo mejor Se ha ido O a lo mejor Lo ha baneado No lo sé Bueno Vamos a dar una vuelta Aquí por la casa A lo mejor Está jugando al escondite A las escondidas No lo sé No lo encuentro Y por ahí está El vecino No, no, no Loki corre Si no Mirad no está Vamos, vamos, vamos Salta rápido Vérete Dentro de la ciudad Creo que me va a pillar Creo que Creo que la hemos liado Bastante Ahí está Vale No me lo puedo creer Bueno, acaba de descubrir La ciudad Hola, bienvenido Pixero He creado Una ciudad Dentro de tu casa Elige casa Porque quiero Que vivas aquí Conmigo ¿Cuál eliges? A ver Tienes cuatro disponibles Ah no, contando Bueno, bueno No hay ninguna disponible Porque chicos Se acabó la ciudad Nos acaba de pegar Tremendo baneazo Pues chicos Vamos a seguir Vamos a buscar Otra casa Para crear ciudades Chicos Nuevo servidor Vale En esta casa Puede venir muy bien Hija Ven a casa Tenemos a una madre Que está ahí hablando Con su hija Por el chat Vale Es el momento Entonces perfecto Colocamos la cama Por aquí Y creo que esta casa Puede ser perfecta Para empezar Y crear nuestra Segunda ciudad Vale Mucho cuidado Porque la madre Se acaba de mover Vale Es el momento Vale Se ha ido Se ha ido Perfecto Perfecto Chicos Es el momento Genial para subir Aquí Vale Y aquí Podemos crear Nuestra ciudad Está un poco oscuro Pero bueno Vamos a colocar Una casa por aquí Vale Y colocamos La otra Vale Esta es un poco Más pequeña La zona Pero bueno Creo que queda bastante bien Un poco raras Pero creo que es Una ciudad muy buena Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es ir a por Pues obviamente A por vecinos ¿Cuál vecino Pillaremos? No sé Ahora lo descubriremos Vamos para el centro Del mapa Espérate que viene Alguien por aquí Vale Creo que es un ladrón Hola buenas No soy el dueño Por favor No robes la casa Porque si no Se van a dar cuenta De que estoy aquí Arriba está Mi ciudad Vale Parece ser que me da igual Por favor No robes en serio No me lo puedo creer Que tenga que venir un ladrón A arruinarme mi ciudad Vale Creo que sí Obviamente es un ladrón Y va a robar la casa A ver Por favor señor Tenemos que evitar Que la robe Vale Ha sacado la bomba Va a brotar Por favor Señor Quédese conmigo A vivir No robe Vale vale Creo que no la ha pillado Vale no ha pillado el dinero Bueno Bienvenido a mi ciudad ¿Quieres vivir aquí? Y luego ya Pues hacemos lo de Quieras dentro de la casa Toleamos un poco Pero no lo robes Por favor Vale Dice que sí Pues hazte chiquito Y elige una casa Tenemos dos disponibles Muy bien Me gusta Perfecto Y ahora sígueme El dinero sigue intacto Vamos a trolear un poco A la madre Vamos a colocar Cadáveres Bueno aquí Solo puedo colocar dos Porque ya he puesto dos casas Y solo se pueden colocar Cuatro propias en total Voy a quitar la cama Por si acaso nos pilla Vale bien Y aquí tenemos Pues todos los cadáveres A ver cómo reacciona la madre Y aquí ha puesto uno en el sofá Así soy yo Después de la siesta Bueno Vamos chicos Espérate que no veo al tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde va a subir? A ver Amigo que hemos dicho Que no se roba Así que por favor No hagas lo que creo Que vas a hacer Porque si no Vas a arruinar Mi ciudad Aquí Ha pillado el dinero Ha pillado el dinero Míralo Si es que para qué confío en él Para qué confío en un ladrón Míralo Que se va Que se va de verdad Adiós pringao Bueno primero coloca la cama bien Que creo que no sabes irte No me lo puedo creer Y se va tan tranquilo chicos Pues la hemos liado Aquí tenemos todos los cadáveres Nuestra ciudad está arriba Y la dueña No va a tardar En llegar Aquí está Pues el dinero Robado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre mía chicos Creo que se nos acaba la ciudad Porque la madre viene por ahí ¿Quién ha robado? Eh, hola buenas He sido yo el que ha creado la ciudad No he robado nada ¿Vale? Así que bienvenida A una ciudad Dentro De tu casa Madre mía Tremendo baneazo Nos acaba de pegar Pues bueno chicos Creo que ha sido un vídeo muy divertido Creo que lo podemos dejar por aquí Ya sabéis que si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte del team Lo que quisiera estar Muchas gracias Y si no Hay que esperar Porque si vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao